Hola, bienvenido al taller de ilustración online, es un espacio de inspiración y de creación colectiva. Entonces Raúl, bueno, queríamos saber como que nos contaras un poco de tu historia y cómo fue que te metiste al cuento de la ilustración. Bueno, yo soy Raúl, soy Géminis, soy publicista. Comencé a estudiar publicidad porque al principio iba más por el lado de la creatividad. Mi perfil inicial era más como creativo copy, como redactor. Pero terminando la carrera me di cuenta que no tenía portafolio y que había destacado más por la gráfica. Entonces comencé siendo creativo gráfico web, hice la práctica en una cadena de supermercados, pero entonces me di cuenta que no quería ser parte de ese mundo tan corporativo, que no quería trabajar en empresa y que no quería ser gráfico porque no me gustaba. En la universidad no recibí formación en software de ilustración, o sea, en publicidad. En ese momento el pensión daba una. En un solo semestre se veía Photoshop, en esa época Corel y Flash. Entonces las herramientas con las que salí fueron muy limitadas. Cuando terminé la práctica comencé a hacer ilustraciones por mi cuenta, tutoriales, trataba de hacer uno diario, pero salían horribles casi siempre, pero pues lo importante era no rendirse. En la universidad tampoco sabía que existía un puesto de ilustrador, pues nunca nadie me lo dijo. Entonces, bueno, después de los tres meses de desempleo, desde la comodidad de la casa empecé a hacer ilustraciones y al cabo de tres o cuatro meses tenía algo medio bien, medio decente, presentable. Y ahí escuché la convocatoria de una agencia de publicidad que buscaba ilustrador, pues como te digo yo no sabía que existía ese puesto, yo toda la vida dibujé y hacía cositas por ahí, pero no sabía que uno podía llegar a vivir de esto. Bueno, me preguntaron primero si sabía ilustrador y yo dije que sí, pero no sabía. Entonces fue eso, como tenés que hacer esto y por mi cuenta tratar de buscar cómo lograrlo. Bueno, ¿crees que esa formación desde el lado de la publicidad le pudo haber como aportado al trabajo ya formal de la ilustración? Yo creo que aportó más en la parte de conceptualizar y de pensar en comunicar un mensaje, porque las herramientas no las obtuve en la carrera, pues era muy poquito. Entonces es más por ese lado, o sea, yo pretendía ser creativo. Entonces por ese lado, digamos que el trabajo se nota un poco más, como comienza el proceso creativo y todo esto, puede ser más influenciado por eso, pero la parte técnica no. ¿Cuál fue el desenlace a esa historia después de seguir trabajando en la publicidad? Llegó el momento en el que me aburré de recibir órdenes, porque el cargo de ilustrador en la agencia era, en el organigrama se vería como un satélite aparte de todos, pero entonces todos eran mi jefes. Entonces todos me daban órdenes, todos me pedían cosas, era muy desordenado, tenía que trasnochar mucho. Después de un tiempo ya me aburrí y renuncié y desde hace tres años largo soy freelance. A ver qué pasaba por ese lado. Y pues me ha ido bien, he sobrevivido con dignidad. Qué bueno. Creo que empezaste con Flickr, abriste una cuenta de Flickr y ahí empezaste a subir las imágenes antes de tener la página web, ¿no? La página web no la actualizo desde hace mucho tiempo. Sí, empecé con Flickr y después llegué a Behance, donde se montan como los proyectos más, como tener un portafolio más serio, pues. En Flickr están como las bobadas y las partes, o sea, todo, está todo. En Behance están solo los proyectos que quiero mostrarle a los clientes. Bueno, ¿de dónde sale este personaje? Esta ratica. Es una caricatura de Mickey Mouse. Si bajabas y miras el primero, es un ratón con pantalones de Mickey Mouse. Y tuvo, pues a la gente le gustaba la rata y me empezó a identificar con la rata y pues por ahí hace un par de apariciones más. Y ahora es una especie de logo. Entonces en los productos sale, la parte de atrás es una especie de logo de la marca. ¿Qué tal te fue con el tema de la tienda? ¿Cuánto llevas trabajando con la tienda y cómo ha sido esa experiencia de ser como tu propio agente de promoción? La tienda online lleva tres años. Pero comencé como con la marca un año antes, ya va a cumplir cuatro años. La parte que se mueve más es la parte de las tiendas de diseño. Entonces están los productos en la tienda del Museo de Arte Moderno, en el Planetario, en el Parque Explora acá, en un par de tiendas en Bogotá. Por ese lado como que la gente real consume más que la gente de internet, creo yo. Entonces visité la tienda del Museo de Arte Moderno, las ofrecí, les gustaron, se quedaron ahí. Ahí es donde más he vendido postales. Creo que todavía quedan. Pues tuve que repetir la producción un año después. Y comencé así, pues como por amigos, conocidos, gente de la universidad, del trabajo y todo eso. Y pues milagrosamente se vendieron todas. Muy bueno. Entonces después, entonces después de eso saqué camisetas, stickers, semanas para la nevera, cicles, papitas. O sea, de ahí pueden salir mil productos. Y ya digamos que ya todo iba fluyendo más, con más facilidad porque ya tenía los puntos de venta contactados, ya había como más confianza y les podía decir, tengo una cosa nueva. Entonces ya era como digamos más fácil la venta, pues. Bueno, llegamos al sector que se llama consejo de colegadas. En esta sección la idea es como que nos des un consejo, pues si quieres. No, pues que intenten, que dibujen mucho, que intenten cosas nuevas, así les salgan muy horribles. No se rinden. O sea, yo creo que uno piensa, uno sabe en qué momento está llegando como a su estilo y que está haciendo las cosas bien. Entonces es como cuestión de seguir trabajando y de, sí, pues no rendirse y no, y seguir dibujando así salga feo al principio y después saldrá mejor. Que guarden cada cinco minutos el Illustrator. Y que no dejen el café cerca del teclado.